Yo sé que me quieres dejarlo sin ver, ya estoy conmigo y ya no puedo estar, hoy estoy en otro nivel Fuego La música del futuro Fuego Esto va dedicado para todas las mujeres bellas del mundo Especialmente las latinas Me gusta la flaca, me gusta la gordita, me gusta la alta, me gusta la chiquitita A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas, me gustan la blanca y la morenita Me encantan las trigañas, pues para mí todas son lindas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas, ¿qué voy a hacer? Si a mí me gustan toditas, no sé decirte cuál será mi favorita Me gustan las latinas, todas son bonitas, así yo las pillo bajo una regla solita Un señor que el fuego no discrimina, yendo, huayendo de Santiago hasta China Tengo una boricua y ella, una jamaitina, una menor, la carne y una se me trepa encima Eso es, yo lo que quiero es que lo goces, yo lo que quiero es que deje que a ti te roces Quiero que te suelte mami chula y me provoque, fuego, mami tú no me conoces No, yo lo que quiero es que lo goces, yo lo que quiero es que deje que a ti te roces Quiero que te suelte mami chula y me provoque, fuego, mami tú no me conoces Me gustan las placas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Me gustan las blancas y las morenitas, me encantan las trigañas, pues pa' mí todas son lindas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Quiero viajar pa' Colombia, iba a Venezuela, me dicen que en Brasil las mujeres son candela Y a mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Ven sígueme, que nos vamos pa' La Habana, espero que bellas son las mujeres cubanas Ahora vamos pa' República Dominicana, si no estoy en Santiago me ponte que en Putacana Andole, yo he estado en Nicaragua, gozando con todas las mujeres de Managua Ahora voy pa' El Salvador, donde la gatita se encuentra llena el calor Me voy para México, que hay mucha mujer en Cancún Me voy para México, me voy para México Me gustan las placas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Me gustan las blancas y las morenitas, me encantan las chiquititas, me gustan las chiquititas Argentina, España, vámonos pa' Panamá, Chile y Argentina, España Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Uruguay, Bolivia, Honduras, Feliz Me gustan las flacas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Me gustan las blancas y las morenitas, me encantan las trigueñas, pues pa' mí todas son lindas A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas Ah, 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 ah.